Panamá hoy. Bien, vamos a conversar a esta hora con el doctor Israel Cedeño, él es director regional de la región metropolitana de salud, y es que, bueno, hay afectaciones y pueden darse complicaciones respiratorias por lo que está ocurriendo en Cerro Patacón, este incendio. Buenos días, doctor, bienvenido a Radio Panamá. ¿Cuáles serían las primeras recomendaciones para enfrentar esta situación en aquellas comunidades donde pues está llegando la brisa producto de este incendio? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Sí, bueno, primero es importante declarar que ya el incendio ha sido controlado casi en su totalidad, porque desde la noche del lunes, los compañeros del Benemérito Cuerpo Bomberos iniciaron las acciones con todos los procesos y procedimientos adecuados para controlar incendios en vertederos, porque obviamente no es lo mismo apagar un incendio en un vertedero que en otro lugar por el tipo de acelerantes que pueden encontrarse en este lugar. Hasta ahora realmente no hemos tenido en los centros de salud de la región metropolitana ni en los hospitales un aumento en la demanda de atención por cuadros respiratorios específicos, secundarios a esta situación, eso es positivo. Sin embargo, insisto, el fuego está bastante controlado. El día de ayer estuvieron trabajando con la compactación, se llevaron más de 20 camiones volquetes para utilizar tierra y poder terminar de controlar ese incendio. Las recomendaciones serían básicamente, tomando en cuenta que todavía está emanando algo de humo, muy poco, ya esta mañana el humo que está emanando de allá es muy poco, sin embargo, las personas, lo comentaba ayer, las personas que tienen la posibilidad de que viven muy cerca del vertedero y que tienen la posibilidad de reubicarse por lo menos hasta el fin de semana, ojalá que lo puedan hacer. También es importante recalcar a las personas que ya tienen enfermedades crónicas respiratorias, también lo he dicho varias veces. Usualmente las personas que tienen, que son conocidas, que tienen asma, que sufren de alergias, en situaciones como esta tienden a veces a generar mucha confianza de que conocen su enfermedad y yo me tomo mi pastillita, uso mi bombita, no me pasa nada. No. Toda persona que sienta picazón en los ojos, picazón en la nariz, tos, estornudos, mejor vaya a atenderse, no se tomen el riesgo porque puede ser que no sea nada grave, pero mejor que un médico sea el que te evalúe, en especial situaciones como esta que has estado expuesto a estos humos, tenemos que recordar que en quema de vertederos, las toxinas que se pueden soltar, por así decirlo, al ambiente incluyen furanos, dioxina, hidroxiclorocarburos, entonces hay que tener mucho cuidado con esto y no tomar mucha confianza en cuanto al manejo de una fluctuación respiratoria en la piel, porque también se pueden presentar reacciones alérgicas en la piel. Y han atendido a algunas personas, hay un tipo de incidencia, personas que se presentaron y que fueron a atenderse por este tipo de complicaciones. No, como te mencioné, el reporte de los centros de salud que atienden usualmente esta población, más cercana al vertedero que incluye la comunidad de Cunanega, San Francisco, todas esas áreas más cercanas, y las áreas de Paraíso, Ancón, realmente no hemos tenido consultas, una o dos personas que han llegado con cuadros muy leves. Ayer lo mencionaba cuando me preguntaron esto, un caso muy particular de una familia de Curundú, que la señora se trasladó a San Miguelito, a relación a visita, y tiene tres hijos, y los tres hijos son asmáticos, y bueno, estando allá en la casa del familiar, los niños empezaron a presentar cuadros de broncoespasmos leves, y se acordaron que habían estado expuestos al humo en el área de Curundú, se atendieron en el hospital San Miguel Arcángel, sin ningún problema, gracias a yo no fue nada grave, los atendieron, le dieron de alta, pero como te dije, no ha habido realmente, por suerte, un aumento en la demanda, no ha habido personas que hayan llegado a los centros con falla respiratoria, con cuadros graves de lesiones en la piel, hasta ahora no, todo esto es positivo porque, y es secundario al hecho de que los bomberos hicieron el trabajo de una manera efectiva y eficiente, actuaron de una manera rápida, controlando lo más rápido posible el incendio, y evitando que emanara mucho humo. Bueno, y al final, para aquellas personas que sufren de estos cuadros respiratorios, para ir concluyendo, doctor, sería que este tipo de humo son tóxicos, ¿no? Tienen elementos muy poderosos, que podría complicar el cuadro habitual, ¿no? Así es, como lo mencioné, dioxinas, hidroclorotarburos, furanos, y acuérdate que ahí se quema papel, plástico, llanta, materia orgánica, etcétera, y hay muchas toxinas que producen daño al ambiente, producen daño a la tierra, y también, obviamente, pueden producir daño en los humanos y en los animales. Tenemos que recordar también que los perros y los gatos, las mascotas, o cualquier animal del área, también se pueden ver afectadas por todos estos químicos, y por eso, la manera de controlar un fuego en un vertedero, lo mencioné al inicio de la entrevista, es muy diferente a controlar un fuego en una casa, a controlar el fuego, incluso cuando se hacen quemas de montes en el interior, etcétera. Entonces, es muy importante, insisto, que no nos tomemos el riesgo de que si yo vivo cerca del vertedero, tengo una leve tos, pero no, yo sé que yo soy asmático y tengo bombitas, no nos tomemos el riesgo, vayamos al médico, y que sea el médico que me evalúe, y tome en cuenta si me tengo que medicar con algo diferente, o usar mi medicación normal. Muchas gracias al doctor Israel Cedeño, director regional de la región metropolitana de salud, por compartir con nosotros esta información. información. ¡Gracias!